¿Por qué no me lo dijiste, Seminés? Hoy en Tormenta de Pasiones. Es claro que debo ser yo quien tenga la custodia. De lo contrario, perderá toda su riqueza. Te arrepentirás de lo que me estás haciendo, Ali. El soborno es un gran delito. ¿Por qué lo busca? Porque está relacionado con un homicidio. Tormenta de Pasiones, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7.